En el vídeo que tenemos hoy nos va a adoptar en Brookhaven Auronplay, una locura, espero que estéis todos muy muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Si quieres saber cómo conseguir Robux gratis y promocodes para canjear y obtener artículos exclusivos, te recomiendo TodoRoblox, la mejor página para jugadores de Roblox hispanohablantes. Además en la página podéis encontrar información para convertirte en un gran jugador de Roblox. Todo Roblox, una página hecha para vosotros. Links en la descripción. Pedazo de vídeo que se viene hoy al canal, espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte si no lo estás para formar parte del Team Loki. Si ya no estás, muchas gracias y recuerda utilizar el código Loki en tu compra de Robux. Vamos con el vídeo. Tenemos mucha gente bailando en la discoteca de Brookhaven, así que tenemos que ir a ver quién nos adopta, a ver qué locura podemos vivir en el día de hoy, porque siempre nos pasan locuras aquí. A ver, tenemos ahí una chica rubia, ¿vale? Con dos niñas. Tenemos a dos chicos bailando y tenemos a... ¿vale? Con dos niñas. Auron Play, dale, ey, dale al Play. ¿Qué, qué, qué? Vale, espérate, espérate, que yo asimile esto. Hay una persona haciéndose pasar por Auron Play. Auron Play en Brookhaven. No, esto no, no, no puede estar pasando. Bueno, le vamos a decir, tú que sí, eres Auron, ¿vale? Y a ver si nos adopta. A ver, a ver, ¿qué canta? Yo que, yo que me alegro. A ver, si esta es la canción. Auron Play, dale, dale al Play, ¿no? Dios, Dios. Yo, sí, sí, tú, eres tú, Auron, ¿no? Bueno, Auron falso, ¿no? En Brookhaven, pero a ver. Pero, ¿cómo me puedo encontrar yo esto? Pero, qué suerte. Pues mira, pues vamos a ver si nos adopta, ¿no? Y tenemos, aquí hacemos unas cuantas locuras con él. ¿Me adoptas? A ver si, por favor, yo espero que sí. No sé si querrás, pero por favor, demuéstrame que eres un verdadero fan, que eres fan. Vale, a ver, yo he visto bastante Auron Play, ahora lo veo menos, pero sí que he sido, pues, bastante fan y lo he visto bastantes veces. Así que tú pregúntame lo que quieras y a ver si paso la prueba. Estoy preparado para ser el hijo de Auron Play. ¿Cómo empiezo los vídeos? Pues a ver, es, hey, ¿qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. No, ¿verdad? Seguro que a vosotros también lo veis mucho. Pero, a ver, vamos a decir que todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro para cortarlo, a ver, y que nos confirme. Yo creo que sí, obviamente, que es así. Vale, pues sí te ves todos los vídeos. Bueno, más o menos. Primera prueba superada. Me gusta. A ver si conseguimos que nos adopte este Auron falso y podemos hacer unas locuras con él. ¿Cómo se llama mi juguete favorito? Pues si lo tienes en la camiseta, cabeza pipa. Se llama Rodolfo. Rodolfo es el muñeco, ese juguete que siempre sale en los vídeos de Auron. Y ahí lo tenemos. Lo tienes en tu camiseta. Eso era una pregunta bastante fácil, ¿eh? Así que creo que hemos, pues, superado las pruebas. ¿Y no tienes la camiseta tú? No. A ver, me encantaría. Si me la regalas, me la pongo. Así que, dicho esto, vamos para la casa de Auron. Hemos conseguido pasar la prueba de este Auron falso. Y a ver qué locuras podemos hacer. ¿Por qué viene una chica por aquí? Viene un demonio. ¿Por qué viene una chica de color verde raro? Abduzcan. Se acabo de decir Abduzcan. Sí, es que esto parece un alien. Es que no sé qué le pasa. ¿Por qué tiene ese color de piel? Bueno, Abduzcan. Se saben las frases, ¿eh? Corre, sí. Corremos, que no nos pase nada. Y vamos a llegar a la casa del panita. Del panita. Qué locuras me pasan. Siempre me pasa de todo en Bruja. Y menos mal que estaba grabando. Y podemos hacer este vídeo. Pasa. Ya estamos en la casa de Auron. Vale, que también le puedo llamar por su nombre. Acabo de ver a un niño, papá. No te sabe mi nombre. Sí que lo sé. Te llamas Raúl. Pero cuidado que Raúl, Auron, papá, te van a robar. Corre, corre. Ven para arriba. Ven para arriba. Porque acabo de ver un niño pasar. Vale, vale. ¿Dónde está la caja fuerte? Aquí está, aquí está. Mirá, mirá. ¿Cómo saben? ¿Qué es la casa de Auronplay? Y le van a robar. Corre, papá. Banealo rápido. Ahí está. La acaba de banear. Menos mal. Porque mira cómo quería robar en la casa de Auron, ¿eh? El panita. ¿Cómo sabía? Calvo. Irita, calvo. Se sabe las frases. Pues bueno, menos mal que no han robado. Ahora sí. ¿Qué hay de comida, papá? Tengo mucha hambre. Ensalada de tortas. Ensalada de tortas. A ver, pues una ensalada de tortas no apetece mucho. Y de puñetazos. No, y una ensalada de puñetazos, pues tampoco mucho. Pero yo si quieres, papá, te puedo invitar a un café con tortas. Tú pones el café y yo pongo las tortas. Eso hacía Auron en el stream video también. Bueno, pero a ver. Ahora en serio. Yo con una pizza me conformo, ¿vale? Píllate lo que quieras, ¿vale? Pues Loki, te encanta la pizza. Así que selecciono una pizza. Así que si me la das, perfecto. Me gusta la pizza sin piña, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. Tú la que me aprezcas sin piña o con, yo me la voy a comer. La pizza. Sí, sí. Genial. Pues aquí seguimos. Con Rodolfo me pondré a streamear yo. Vale, pues se va a hacer directo. Se le está tomando en serio lo del rol. Este Auronplay, ya sabéis que Auronplay, pues hace directos. Así que ahora mi padre estará haciendo directos. Y yo aquí, no, no. Creo que lo vamos a espiar un poquito. Vamos para arriba. A ver, a ver. ¿Dónde está el ordenador en esta casa? Vale, está en la otra aviación. Vale, vale. Que no nos pille. Ahí lo tenemos haciendo Espíritu Santo. Se está roleando. Esta persona está roleando demasiado. Por eso me encanta Brookhaven, porque la gente se lo ha tomado muy en serio y se meten muchos papeles. Obviamente, esto no, este, persona, no, no, es imposible que sea Auron. Es imposible. Encima, la cuenta no se llama Auron. Gracias por esos bits. Está roleando como, eh, aquí hay una niña. Papá, papá, papá. Hoy rolearemos en GTA. Sí, sí, pero aquí tenemos una niña. ¿La conoces? No será tu, tu mujer, ¿no? La mamá. Ven, papá, por favor. A ver si te van a robar de nuevo. Y como se nota que saben de quién es esta casa. Ven rápido. Y, vale, aquí no está la niña. Vale, y vuelve el tío de antes. Pero a ver, a ver, ¿cómo vuelve? He tenido un déjà vu. Acabo de ver, acabo de soñar, acabo de ver otra cosa. Igual, y Calvo, y le llamo Calvo otra vez. Ha pasado lo mismo de antes. Ha venido el mismo niño y le acaba de robar. Vale, me meto yo aquí a estimear mientras no está mi padre. Hola, buenas. Yo soy Loki. Suscribiros a mi canal. Spam en el canal de Auron. Saludos a todos y que pesados. Siempre quieren robarte para Europlay. Soy el hijo de Auron. Así que suscribiros al canal. Ya cerré directo, niño. Ah, vale, vale. Lo he cerrado. A ver, tiene sentido porque la pantalla está apagada. Sí, sí, sí. Está apagada. Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a seguir. A ver, papá, ¿qué podemos hacer el día de hoy? Muchas locuras, seguro. Tú dime y yo te sigo. A ver, ¿qué dice? Haremos un vlog por la ciudad hoy. Perfecto. Bueno, pues será para su canal de YouTube. Así que vamos a sacar la cámara. Y como siempre lo hacemos de cámara. Y nosotros también somos youtubers. Así que somos la también familia youtuber. Tú sígueme, vale. Seguimos a Auron. Y a ver qué locuras podemos hacer. Yo te sigo. A ver, papá, no te subas en la... Calvo. No hace falta que ya ves calvo a todo el mundo. Loki Calvo también aparece mucho. Abduzcal. Pero por favor, por favor, deja al chico ese que iba muy tranquilo. Te doy la cámara. Y también grabas tú. Y ahora el chico se va, eh. Parece que no quiere saber nada de Auron. Vale, papá, pues nos vamos. Le robamos la moto. Este es tu ídolo porque el mío sí. Le robamos la moto. Y nos vamos, eh. Un placer, panita. Auron Play le acaba de robar la moto. Este es tu ídolo. El mío sí. Y ahí, mira, tiene la camiseta. Atrás, Auron Play. La camiseta está muy, muy bien. Tendré que comprarme la. Vamos a ver qué podemos hacer con este panita. Porque ya sabéis que en los vídeos en Brookhaven se puede hacer de todo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Robaremos el banco como en GTA. Vale, perfecto. Vamos a robar el banco. Se dice que Brookhaven es tipo GTA. Sí, a ver, se puede robar el banco. Así que, vale. Píllate una máscara. Vale, pues vamos a ponernos una máscara de panas. Tres, dos, uno. Aquí estoy. Listo. Estamos muy facilísimos. Súper guapos los dos, ¿eh? Creo que en base de todo, ¿eh? Me da caralla. Si no te puedo hablar, no puedo hablar en serio. Bueno, vamos a robar el banco. Una de las locuras que íbamos a hacer. Aunque esto ya lo hemos hecho bastante. Pero bueno, si Papá Auron Play quiere robar el banco, pues se hace. Y luego, pues veremos qué hacemos. El vídeo, ya sabéis que los vídeos son muy largos y pasan muchas cosas. Vale, cuidado que no venga la policía. Pille la tarjeta. Y vamos a entrar por aquí. Entramos, sacamos... Cabeza pipa. Pasa cuando yo paso o píllate la tarjeta. La abrimos, tira la bomba. Pero... Tírala un poco más recta. A ver, yo creo que te saltaste la clase de tirar bombas, ¿eh? Vamos a grabar esto. Aquí tenemos Auron Play, youtuber. Auron Play roba el banco de Brookhaven. Ahí lo tenemos. Salas de las noticias, como siempre. Que siempre lo confunden con... Son muy tronos la gente. A veces han puesto fotos de Auron Play diciendo... Este ha sido el ladrón de tal. Probablemente no ha sido. Robamos el banco, lo conseguimos y ya estaría. Ya tenemos dinero para pasar, pues, una buena vida robando el banco. Aquí nos vamos a quedar. Esta noche tenemos aventura. ¿Cómo que aventura? Uy, uy, uy. Tengo miedo. Tengo miedo. Como dirían Play. Tengo miedo. Aventura. Pues bueno, así. Así que descansa. Perfecto. Perfecto. Pues descansaremos aquí tranquilamente después de robar el banco. Míralo ahí con la pizza. Pues yo también la saco. Me la saco la pizza sin piña, como ha dicho él. Y descansaremos aquí y estaremos preparados para lo que se viene esta noche. Listos. Aquí estamos. ¿Lo tienes todo? Sí, lo tengo todo preparado. Vamos a ir de acampada, chicos, con Auron. Genial. Pues bueno, lo pasaremos bien. Sí, eso espero. Estamos listos. Estamos preparados. Lo tengo todo. Estamos aquí con los caballos. Y ahí tenemos un policía que está supervisando la casa de Auron. Sí, quédate ahí por si acaso nos roban. Vámonos para allí. Cada uno con su caballo. Llegamos tarde. Bueno, bueno. Aún es temprano. Tenemos que pasar la noche por allí. Uy, tengo miedo. Tengo miedo. Vamos para allí. Que llegamos tarde. Eh, papá. ¿Por qué te paras aquí? Mira, hay una persona durmiendo aquí. No la despiertes, eh. Pobrecilla. A ver, pero ¿cómo duermes? Aquí en la caravana, fuera del hospital. Algo raro está pasando, eh. No sé qué está esperando. Pero bueno. Aquí Calva despierta. Pero, pobrecilla. Deja de dormir. Y aquí tenemos a una persona que no avanza. Vamos, niña. Tú llega con tu hija, con tu bebé. Tú avanza, avanza. No, no, no avanza. Está corriendo en la nada. Papá, papá. Auron, Auron. No, 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 no. Te has metido. Pero, ¿cómo te metes? ¿Cómo te metes ahí con esa chica que no conoces de nada? Por favor. Eh, vale. Eh, creo que esa persona no quiere estar con Auron. Hasta se ha ido. Bueno, vamos a obviar esto. Y vamos a ir para la acampada, que es a donde teníamos que ir. Que Auron ve cualquier cosa y se distrae. Vamos por allí y a ver qué es lo que ocurre esta noche. Creo que tengo un troleo pensado para él. Ya estamos aquí. Aparcamos. O dejamos el caballo por aquí. Y bueno, ya estaríamos listos para acampar. ¿Estamos solitos hoy? Sí, menos mal. Porque si viene un fantasma monstruo, pues de eso me voy a disfrazar para darle miedo. Para asustarle. A ver cómo rodea. Pesadito. Vale, pues aquí montamos la tienda. La pongo yo. Y ponemos nuestras dos camas por aquí. ¿Vale? Esto está genial. La zona del camping. Que se quieren muy buenos vídeos por aquí. Y en general de Brookhaven. Vale, yo dormiría aquí. Perfecto. Y tú dormirías en el azul. Genial. Tengo los pies de Auronplay que huelen a queso. En la cabeza. En mi cara. Está listo. Sí, estamos todos listos. Y ahora nos ponemos aquí con una nube de azúcar. Disfrutando de la noche. Qué bonito, sí. Muy bonito. Padre e hijo. Auronplay. Y Loki Auronplay Jr. Loki Auron Jr. No sé cómo llamarlo. Así que aquí nos quedamos tomándonos. ¿Quieres una historia de horror? Vale. Luego a lo mejor tengo pesadillas. Pero bueno, cuéntame una historia de horror. Estoy preparado. No tengo miedo. Puedes contarla. Estoy listo. A ver qué historia de terror. El olor de lolito. No, no. ¿Cómo? ¿Cómo qué historia de terror? El olor de lolito. Pobre lolito, hombre. ¿Lo conoces? Sí, sí. Lo conozco, lo conozco. Yo conozco a todos. Madre mía. Desde aquí una F por el olor de lolito. Retrol este Auronplay, eh. Madre mía. Pues sí, un calvo más. Sí, aquí todos somos calvos. Y Loki calvo también es una persona muy importante dentro del canal. A ver, ahora que gritamos algo y nos liberamos, vale. Pues gritamos algo, lo que quieras. Empieza tú. Vale, ¿qué podemos gritar? Vale, vale. Yo voy a gritar a Bluzkan, vale. ¿Qué es esto? Vale, gritamos a Bluzkan. No quiero gritar, que no quiero despertarlo a vecinos. Y él grita calvo. Creo que son las dos palabras más utilizadas por este panita. Vale, pues listo. Ya he contado la historia de terror de lolito. Hemos gritado. Vino gente extraña. Hombre, no. No vino gente extraña. Es gente que también quiere acampar. Aquí ha visto que está Auronplay en el camping. Y pues está acampando al lado de nosotros. Pero bueno, yo grabo esto por si acaso. Aquí está. Hola. Va, mejor vamos a dormir. Deja a la chica pues que acampe ella tranquilamente. ¿Quién sos? Ah, que ahora Auronplay es argentino. La primera vez que habla ahora mismo en argentino. No sé. Creo que le ha picado la mosca argentina. O algo así. Soy Auronplay. Jeje. Soy Auronplay. Auronplay conociendo a una persona. Está todo grabado. Soy Auronplay. Me conoce. Y a ver ella que dice. Daniela. Vale. Daniela Auronplay. Bueno, papá. Déjala tranquila, por favor. Tenemos que ir a descansar. Así que vamos a dormir. Genial. Y ahora creo que es el momento de disfrazarnos y asustar un poco a este panita. Vamos por allí. Vamos a escondernos aquí. Nos cambiaremos. Vamos a sacar los prismáticos. Los binoculares. Ahí tenemos a Auronplay durmiendo plácidamente, tranquilamente. Y ahí tenemos a la otra chica. Vale. Pues es momento. Vamos a cambiarnos. Tres. Dos. Uno. Listos. Preparadísimos. De demonio. Y con un hacha. Así que papá. Lo siento Auronplay. Esto es un troleo. Vamos a por ti. Vamos a por ti. Creo que no se nos espera esto. Vale. Aquí estamos. Te estoy cortando un poco el pelo. No te preocupes. Tengo miedo. Pero ¿cómo sabía en cada momento lo que tenía que decir? ¿Qué crack? Papá, que soy yo. Tranquilo. Que soy Auronplay Jr. Y se va. Papá, tranquilo que. Tranquilo que soy yo. Ya me he cambiado. Ayuda. No, no. Tranquilo que soy yo. Papá. Solo le haré una broma. Solo te estás gastando una broma. Como tú. Tú también haces bromas. Pues yo también te la he hecho. Pero muy buena broma. Sí. Ahora haré una broma telefónica yo. Vale. Ya sabéis que Auron pues también hacía bromas telefónicas. Hace tiempo que no hace. Pues bueno. Va a hacer ahora una delante para nosotros. Este Auronplay falso. Porque obviamente este no es Auronplay, chicos. Está clarísimo. Es una persona disfrazada de él. Bueno, disfrazada. Que se está haciendo pasar por él. Buenas está Lola. Vale. Está ahí haciendo la broma. Buenas está Lola. Como que que Lola. Que Lola. Bueno, yo ya me sé este chiste. Este humor. Los ladrones. Auron. Podrías mejorar esa broma telefónica, eh. Pero bueno. Me colgaron ese. Pues normal. Pues normal que te cuelguen. Pues con una broma. Pues te cuelgan. Bueno, creo que ya nos vamos. Hemos pasado la noche aquí. No hemos dormido mucho. Pero bueno. Locuras varias. Así que nos vamos ya de la acampada. Vámonos. Vámonos. El Rubius. Como que el Rubius. No, 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 no. Ese no es el Rubius. Pobre. Pero es una persona pues con el pelo azul. Pero no es el Rubius. No. Déjalo. Hombre. Rubén. Pues nada. Pues te quedas tú. Tú con este Rubius. Falso también. Los dos ahí en la piscina. Con el caballo. Madre mía. Qué locura de día. Si es que nos pasa de todo siempre en Brookhaven. Así que quedados en la piscina. Y creo que chicos podemos despedir el vídeo de hoy por aquí. Así que si os ha encantado. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal. Botón suscribirse. Para formar parte del Team Loki. Si ya lo estás. Muchas gracias. Y si no. A qué esperas. Suscríbete. Porque siguen muchas locuras. Y muchos vídeos aquí en el canal. Muchísimas gracias por tu apoyo. Vamos a seguir así a tope. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.